¿Qué crees? Se me olvidó decirte algo de lo que por fin me acordé, pero estaba en el autobús con el tejón y la chica gruñona, y yo me quedé afuera hablando con los animales como siempre hago cuando voy de vacaciones a la playa, y de pronto recordé lo que quería decirte desde hace mucho, mucho tiempo. Pero se me olvidó, mi mamá dice que a veces la pérdida de memoria se debe a la falta de proteínas, pero no creo que me pase eso porque como muchos, muchos, muchos plátanos. Es más, podría decir que siempre tengo ganas de plátanos, ¿lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Sí, 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 sí. Sabía que no lo entenderías, pero a mí me importa, solo quería darte esto porque estuve pensando en el tiempo que hemos pasado juntos, y como somos grandes amigos, quería decirte que tú y yo... ¡No me gusta! ¿No lo entiendes? Nadie te quiere, eres un cumento, eres insoportable, ya hablas mucho, y el nombre de Blue no es Chester. El señor conejo no es un tejón, así no se juega a las damas, y las proteínas no vienen de los plátanos, vienen de las nueces, pero ni con proteínas se te quitará lo rara. Estás demente, estás tan loca que me vuelves loco. ¡No! ¿Entiendes, entiendes, 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 entiendes? Todos creen que eres un estorbo y solo quieren que te vayas a casa. ¿Y bien? ¿Hola?